Bueno, os voy a explicar la decisión que he tenido con la incorporación de la marca Endura en la tienda O51 Pro. El motivo más que nada ha sido porque siempre, sabéis que bueno, siempre me ha gustado vender siempre lo mejor en la tienda, vender siempre cosas exquisitas y que lo valga. Y con Endura lo que creo que he conseguido o tengo que conseguir es ese mercado de clientes, de botan-buy, de carretera, urbanos, que es un cliente bastante importante, gente que va a trabajar en etiqueta y 9 y no tiene 5 meses porque no hay en el mercado de productos. Endura es una de las firmas más punteras del mercado. No voy a entrar en comparaciones con la otra marca que tenemos de ciclismo, pero sí creo que es importante que es importante abarcar a esos clientes potenciales que necesitan un muy buen material, un material que sea bueno, duradero, que igual estéticamente no sea tan gorduroso, tan cheap, pero que lo que compren sea un precio muy razonable y con una calidad excepcional. Endura creo que reúne todas esas condiciones, precio, calidad y también es atractiva la ropa. Os voy a presentar un ejemplo con la gama, que viene para invierno, la verdad que en San Juan más gama, la tenemos todo, pero en principio os voy a enseñar junto los complementos y las chaquetas. Endura se fundó en 1993, y todas las personas, desde el trabajador que hace una carnera o una chaqueta, o sea, el marketing es la optimista, todo es lo que dice casi. Es una opción de Irlanda, y entonces el nivel de mountain bike pues es lo multiplicado que hay en el mundo, porque hay gente que practica, y es lo que hay gente que hace, practicar, fabricar, diseñar, siempre con calidad excepcional. Espero que os haya gustado, que os guste Endura, porque merece la pena. Tenemos el material, son tres piezas, pero bueno, voy a, más adelante, ya os contaré más, más referencias y cómo son la columna. Pero, para que tenéis una idea, es un punto por encima, vamos a empezar por los complementos. Por ejemplo, tenemos los Superstress Oversopts, que digamos que es el, es un york pleno, para el agua, para el frío, es del kit, dentro de las gamas, hay una parte, que es el kit, que es, que se caracteriza porque es black, en negro y grado, eh, es la zona que llevo yo, ¿vale? Eh, super original, bien hecho, eh, y estamos hablando de precios de treinta y nueve euros, ¿vale? Luego, las rodilleras, las termokiniwaner, son fantásticas, la goma, eh, para que no se caiga, tanto en la parte de arriba, eh, como en la parte de abajo. Estamos hablando también de precios como de treinta y cinco euros, eh, son precios muy razonables, con mucha calidad. Guantes, eh, guantes, por ejemplo, para el viento, para el agua, frío, y lluvia, 45 euros, treinta y cinco euros, pues, genial. Termogus y el, un, un tipo neopreno, eh, o sea, fantástico. Por ejemplo, el tema, de los neoprenos, es decir, que os comentaba antes, eh, con la vuelta, está montando un baile, de quebras, o sea, indestructible, o sea, nueve euros, muy bien hechos, porque también las, por supuesto, para que no se baje, muy cosidos, eh, fantástica, navarca. Eh, culotes, por ejemplo, culotes, pues, también, como, como os he dicho, en la parte final, como goma, elástica, eh, ya sabéis que la goma acaba después de la licra, como goma, el ajuste, corte de patronaje, súper, aquí, de hecho, eh, luego la balana, también amplia, eh, esta nos estamos hablando de que es la goma, el kit, eh, luego hay más modelos, vamos, pero yo os iré haciendo, eh, un vídeo por cada, por cada prenda, chaquetas, por ejemplo, eh, aquí tenemos, aquí tenemos la, 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 aquí tenemos la chaqueta, pues, la chaqueta, pues, para tentaturas de unos mil grados, gente que se machaca, lo importante, si no os dais cuenta, la cremallera, va a un costado, para que no se nos mantuvieran ahí, detalles muy importantes, eh, los puntos bien acabados, para que entre el aire, eh, y no se hinche, además, detalles muy importantes, como, por ejemplo, que el guante va encima de esta parte de abajo, eh, pero, eh, es como un otro de capa, es para que cuando metamos el guante, esto quede por debajo, y así se quede por encima del guante, el detalle es muy importante, eh, con conchillos como compañeras, son resultantes, eh, una chaqueta fantástica, eh, y eso es más o menos, lo que es el, el producto, impermeable, por ejemplo, tenemos ese producto de gama, el producto impermeable, eh, FTC, o sea, que son 20.000 toneladas de agua, eh, o sea, es totalmente, vamos, impermeable, esto, con un uso de aspiración, termosellado, eh, es más o menos así, en grandes grados, lo que es el duro, calidad, marca irlandesa, y personas que, gente, que, en el físico. Espero que os haya gustado, y empezar una nueva etapa, en último entreno, con también con la marca Intula. Espero que lo disfrutéis, y el final.